bueno hoy voy a gustar este es que la única manera como respirar es que justamente especie de geoló como seré manita sea justamente pese de que no como estudiar manca de buenos pese hoy que está así es pese de género como seré manita sea porque justamente pese de que lo como si tuviera minecraft spawker como hay que se está justamente pese de que lo como si tuviera mangas spawker como este como el sancho h enemigos en prisión lo que tenemos una idea de minecraft no como como estoy aquí en una especie de geoló como sería un snapshot de especies hay un snapshot de pero antes pero antes de comenzar me que la cosa hay un nuevo snapshot de marshall 2020 ese es el geoló como sería minecraft 20 21 a un jugador así que justamente pese de geoló como sería el maldita sea este michael como archachos archi enemigos archi enemigos en prisión justamente pese de geoló como sería alex marlo justamente bueno justamente especie de geoló como sería manita sea y no creo que se vea para qué demonios acabo de crecer en cerrado esta matita gráfica en el vídeo no puedo creerlo a que me de aquí faltita sea para que está bajito de volumen no puedo creerlo sáquenme de aquí porque hay chanchos un momento no dice nada hay lo vi un cartel que dice ahí arriba dice alex malo sáquenme de aquí sáquenme 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 no no puedo hacerlo estoy encerrado auxilio auxilio no puedo creer lo que voy a hacer ahora tengo un es una especie de geoló como usted ya van maldita sea parece un inodoro no sé qué un inodoro manita sea mañana sea y una especie de geoló como si y una especie de geoló como si tuviera una cama manita sea una cama amarilla sólo puede dormir dormir de noche o durante una tormenta hay que tontería para qué demonios voy a dormir una tormenta si no toma una tormenta no duermo absolutamente una tormenta especie y los pigles y también te acaba de ver un pigles y también te acaba de matar a unos ojitos de que un momento ya que en los piques a ver ya que los pigles absolutamente no es por nada no es un momento para nada porque el nombre es alex malo y perdón por la voz estoy encerrado aquí en el desierto nede ah tengo una idea tengo un pico de negrita en el bolsillo bien justamente la mano principal daño en el cuerpo es 6 y el bolso de ataque son 1,2 no me puedo creerlo no voy a ir al baño no voy a ir al baño porque si no de ego y mira ni nada ni nada mira ni nada acaba de salir de día maldito strider pero tengo ni idea maldito cubo de magma hay espero espero que no vea maldito este maldita sea uuuh acabo de haber un strider ahhh ya que los piglins también te atacan van a atacar a los striders no me puedo creerlo ya que los soklings intimamente y los piglins también te van a atacar justamente al strider como que están encerrada la visión ya no hay nadie justamente pero que es esto una piedra negra dorada como mierda necesito nada no 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 está ¿Dónde está el Strider ahora? Espero que los Biggles no vean ¿Dónde está el Strider? No está, perfecto, ya podemos salir Listo Ay, Dios mío No me la puedo creer Ay, ay, espero que no vean Espero que no vean Tengo que escapar, debo Agarrar, no, ay Ay, no me vio, perfecto A ver, Strider, maldita sea Mico el Strider Tendré que sacarte de aquí Dices, ah, bueno, no me puedo creer Maldito Strider Si que eres mi mascota ¡Ahhh! ¡Ahhh! Alejo que M4 fue asesina por ser identificado ¡Oh, oh! ¡Ay! Ay, Dios mío, no me la puedo creerlo Así que estoy en prisión No me la puedo creerlo ¡Dai! ¡Dai! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Rápido Strider ¡Estúpido Strider! ¡Me olvidé de este... ¡Ay! ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se están acercando! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Necesito armas! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay estúpidos! Estoy en prisión ¿Pero qué demonios es este lugar? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh oh! ¡No hay nada! ¡Dai! ¿Dónde están las armas? ¡Dai! ¡No se están bloqueando! ¡Dai! ¡Dai no! ¡Dai! 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 ¿Para qué demonios hice? ¡Dai! ¡No! ¡Los cubos de magma! ¡Pero qué hace el cubo de magma! ¡Este! ¿Qué hace el cubo de magma? ¡Uy! ¡Dai! ¡No me... ¡Vamos a... ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Game of... ¡Grati! ¡Ay seca! A ver caña con... ¿Cuánto es tu asonado? Tengo una caña con... ¿Cuánto es tu asonado? ¡Acá! ¡Mierda! ¡Ya me reaparecí! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay no puede ser! ¡Policía! ¡Policía! ¡No me la puedo creer! ¡Ya no hay policías! ¿Dónde está la Strider? ¡Strider! ¡Ay Dios mío! ¡Mico! ¡Mico! ¡Ahí está Mico! ¡No me la puedo creerlo! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estamos atrapados! ¡Ay no! ¡Nos están subiendo las caderas! ¡Ay! 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 ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¿Dónde está... ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el coso? ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está el caña con el estacionado? ¡Ay! 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 ¡El cubo te imagino! ¡Ay! ¡Aquí diga! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí estás! ¡Te agarré! ¡Adiós! ¡Idiotas! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el caña con el estacionado? ¡No! ¡No está! ¡Adiós! ¡Rápido! 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 ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mis armas! ¡No me las puedo creerlo! Me la puedo creer Tengo que escapar de visión Está Shrider Tengo otra vez Tengo aparecido un truco Otra vez Esta es la especie de ejemplo Como construir una caña De un hombre estacionado Sobreviví Ay Dios mío ¿Dónde está el pico? Strider, Mico, no Hay que caerse de mí Ahí estás Mico, ven acá Mico, descuida Tengo que subir ahí Antes que los Policías Ay no, Dios mío Los pisioneros De chachos Archinemigos No me la puedo caer No alcanzo Paradise No hay No hay No hay strider no strider no como voy a tener una idea podemos tener un pico de madrid ay dios mío tengo que subir por fin subí no me la puedo creer strider estás bien vamos strider tenemos que ir a la punta vamos strider rápido muévete por si quieres un pareces un ay no son enemigos del ex malo vamos muévete pareces un caballo pareces un caballo y mire cómo me muevo que divertido ay descuida perdón perdón descuida no me la puedo creerlo ay perdón perdón ay dios dios mío tenemos que alejarnos de aquí cómo vamos a escapar de esta prisión si pueden cómo vamos a escapar de esta prisión ay no te preocupes strider vamos a estar bien allá uno de a podemos correr vamos muévete 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 strider strider muévete más rápido strider más rápido que los zombies chanchos me están matándome me me muévete strider ay te vas a quemar no no quema lo que pasa es que son del nether no puedo creerlo cómo se salen tengo una idea Es para arriba ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¡Chao, cubo de magma! ¡No me lo puedo creerlo! ¡Ay, no! ¿Me está haciendo nada a mi Strider? Tenemos que subir arriba Strider, no me la puedo creerlo Pero tengo una idea ¡Au! No me puedo creerlo, Strider Ah, ya tengo una idea, podemos ir Die, 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 die ¡Au! ¡Au! ¡Más rápido, Strider! ¡Más rápido! ¡Au! ¡Vamos, más rápido, más Strider! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Strider! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Strider! ¡Corre! ¡Vamos! ¡De ahí! ¡No podemos! ¡Ah, ah, ah! Con este bloque de Oxidana de Chisodrona ¿Puedo tendré que...? ¡Me está matando! ¿Sabe lo que pasa con esta cosa? ¡Au! ¡Ay! Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo No podemos escapar de la visión ¡Au! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí arriba! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está la salida! ¡Au! ¿De dónde es la salida? ¡Aquí está! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ehm! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Strader! ¡No! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo vamos a salir? ¡Ahí! 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 No me lo puedo creerlo ¡Cubo de magma! ¡Sal de ahí! ¡No podemos salir de la visión! ¡Strader! ¡Vamos a estar alcanzando! ¡Ay, dos mil! ¡Ay! ¡Aquí está la salida! ¡Ay! ¿Dónde salimos? ¡Dáy! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Dáy! ¡Strader! ¡No! ¡Dáy! ¡A ver, Miko! ¡Miko el Strider! ¡No me lo puedo creerlo, Miko! Así que es un hombre mascota ¡No me lo puedo creerlo! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡No! ¡Strader! ¡Oh! 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 ¡El Strider se va a morir! ¡No me lo puedo creerlo! ¡Le voy a dar de comer! ¡Le voy a dar de comer! ¡No! ¡Le voy a dar de comer! ¡Estúpido Strider! ¡Vamos! ¡Strader! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo, tenemos que hacer algo! ¡Estos zompichanchos me están persiguientome! ¿Dónde están los zompichanchos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vamos! ¡Muévete, estúpido Strider! ¡Tiene que haber una salida! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, vamos Strider! ¡Vamos! ¡Doy! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estamos atrapados! ¡Estamos atrapados! ¡Ay! ¡Estamos atrapados! ¡Estamos atrapados! ¡Uno de estos zombies chanjos nos están matando para este... para que no se escape! ¡Ay, Dios mío! ¡La salida debe estar arriba! ¿Dónde está la salida? ¡No me la puedo creerlo! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dónde hay una salida! ¡Ay! ¡Ay! ché! ¡Ay! 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 ¡MM! ¡Ay! 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 ¿antú! ¡Ay! No me la puedo creer. Ay, ay, ay. Au. Bueno, ¿qué voy a hacer? Oh, no. No encuentro la salida. ¡Doy! ¡Doy! No, Strider. No podemos salir de esta prisión. No me la puedo creer, ¿no? ¡Doy! ¡No! ¡Adiós! ¡Mundo! ¡Cruel! ¡Me voy a! ¡Sal! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 Alejo que Gamer 4 fue asesinado por Piglin somificado, puntaje 57, estás muerto, no has encontrado una salida, ahora te han vuelto a llevar a la prisión, volvemos en 10 minutos, volvemos en 10 minutos, los Piglins te han llevado justamente a la prisión, no hay salida en este modo, te han encerrado la prisión o no sé qué demonios acaba de hacer este desierto de Leder, bueno, he brustado, nos vemos, estás muerto, y los putajes son 57, nos vemos, reaparecer, menú principal, reaparecer, ¿quieres salir?